En la capital michoacana, el delito de robo en todas sus modalidades continúa a la alta. Este miércoles se registraron tres atracos a plena luz del día en diversos puntos de la ciudad. Solo en uno de los casos se detuvo a los presuntos delincuentes. El primer caso se registró en punto del mediodía, cuando tres sujetos con pistola en mano amagaron a un hombre y a su hijo, cuando salían de su domicilio marcado con el número 205 de la calle Pacanda en la colonia Félix Sireta y los obligaron a reingresar para sustraer de la vivienda diversos objetos de valor. A pesar de registrarse un fuerte operativo policíaco, los delincuentes huyeron con el jugoso botín. El segundo caso se registró poco después de las 15 horas, cuando un sujeto ingresó corriendo a un negocio de comida china ubicado en la avenida Enrique Ramírez Miguel y le robó un costoso celular a la propietaria. En este caso, la mujer identificó al delincuente como su ex empleado, pero no fue detenido. El último suceso se registró casi de manera simultánea con el anterior, con el robo a una casa habitación ubicada en la calle Paseo de los Sauces, del fraccionamiento Balcones de Santa María. Ahí, dos sujetos saquearon varios objetos de valor del domicilio y cuando intentaban darse a la fuga en un vehículo de la marca Bitle, que también sustrajeron de la vivienda, fueron detenidos por elementos de la Fuerza Ciudadana. En este último caso que acredita la declaración del secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, hecha hace unos días de que el robo en la capital del estado se ha incrementado de una forma preocupante, los dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica. Para Guasar TV, Sandra Saenz.